¿Qué onda Argonautas de la Historia? Yo soy Ben, el Lord Protector de la Historia. Y el tema que te voy a hablar hoy es, ¿Qué es la Historia Cultural? Para empezar, la Historia Cultural no estudia y está en contra de ese anticuado concepto de cultura elitista, que cree que la cultura es únicamente la ópera, la música clásica, las grandes obras literarias y los buenos modales. Entonces, ¿Qué diantres es la Historia Cultural? La Historia Cultural estudia la vida cotidiana de la gente común, cómo la gente construye su cultura, los objetos materiales de los que se rodea y sus formas de percibir e imaginar el mundo. Se preocupa por los significados, las acciones simbólicas, las representaciones y las prácticas. En la Historia Cultural se define a la cultura como un repertorio común de referencias, una vasta gama de significados colectivos que sirven para facilitar la relación y la comprensión. Eso significa que todos los actos humanos tienen un marco de referencias comunes, que hace posible que cuando hacemos algo los demás nos entienden. Es decir, muchas de las cosas que hacemos no debemos explicarlas, porque nuestros contemporáneos saben su significado. Por ejemplo, si vemos a una persona haciendo una sonrisa, sabremos que ese gesto significa alegría o quizá burla, y no nos tiene que explicar el significado de esa contractura muscular. Otro ejemplo es un guiño del ojo, que puede ser un tic, pero también puede significar complicidad o coqueteo. Captar ese marco de referencia es tarea primordial del historiador cultural, y este tiene que preguntarse qué significaba hacer esto o esto otro en determinada circunstancia. Por ejemplo, el historiador Robert Darton investigó por qué en la Francia del siglo XVIII, a los obreros se les hacía divertido terminar con las siete vidas de los gatos, y qué significados le daban a los gatos en esa época. El historiador cultural estudia las concepciones y las acciones a partir de los vestigios que quedan del pasado, y que le permiten reconstruir los códigos y los marcos significativos, para así comprender qué pensaban, qué hacían, y qué significaciones generaban los seres humanos de otros tiempos. Ahora les diré algunas de las características principales de la historia cultural. Una de esas características es el retorno al sujeto, pero no al sujeto de la historia política, como los reyes o los héroes nacionales. El historiador cultural estudia cualquier sujeto, le interesan esos sujetos olvidados por la historia oficial. Por ejemplo, Carlos Gisbur se interesó en indagar en la cosmogonía de Menocchio, un molinero del siglo XVI, quien había sido perseguido por la Inquisición, por lo que creía, pensaba y decía. Otra característica de la historia cultural es que se apoya de la antropología, para ser una historia interpretativa y que esté en búsqueda de significaciones. También es importante recordar que la historia cultural no estudia la cultura como un ente autónomo, no dice, miren, esta es la cultura y vamos a analizarla por sí sola, sino que al contrario, tome en cuenta lo social, porque la historia cultural es también una historia sociocultural. Otra característica de la historia cultural es la narrativa, la forma de escribir. Como dice Carlos Gisbur, el historiador debe escribir como si fuera a ser leído por un millón de personas. Actualmente existen muchas obras de historia cultural que abordan muchísimos temas y objetos, como historias culturales del cine, de la moda, del teatro, de las películas de James Bond, de las emociones, del desastre del Titanic, de las felicitaciones navideñas, del agua y bla bla bla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de todo eso que se ha escrito, me gustaría resaltar dos temas, el texto y la imagen, los cuales, según justo ser Nayana Kletpontz, son los dos objetos fundamentales de la mejor historia cultural. Sin embargo, los historiadores culturales no son expertos en literatura o en arte, ni son historiadores de las novelas o de la pintura. En sí, lo que los historiadores culturales hacen es integrar esos documentos, textos e imágenes en el marco de referencias al que pertenecen, y analizar los efectos que tuvieron o tendrán después de su producción y primera recepción. Por ejemplo, Roger Chartier estudia la historia del libro y de la lectura, porque lo que le interesa a este historiador francés no solo es la producción de libros, sino que también le interesa averiguar de qué modo se leía y quiénes eran los receptores. Por eso, es muy importante saber que en los documentos que reproducen los humanos de cualquier época, podemos encontrar huellas de lo que pensaban, de sus experiencias, de sus anhelos, de sus expectativas y de sus actos. El historiador cultural siempre tiene que tener en cuenta el contexto, y tiene que ser consciente de que la cultura de nosotros no tiene que coincidir con la cultura de nuestros antepasados. Para así no cometer el mayor pecado de los historiadores, si quieres saber cuál es ese pecado, dale click aquí arriba. Algunos de los historiadores culturales más importantes son Carlos Ginzburg, Peter Burr, Robert Darton, Natalie Seymour Davis y Roger Chartier. En conclusión, en la historia cultural los historiadores estudian el marco de referencias a partir de las cuales sobran los seres humanos, las cosas que pensamos y hacemos. También indagan en los códigos y significados que hacen posible nuestra comunicación. En fin, eso ha sido todo. Si deseas descubrir los secretos de la historia, dale click aquí y suscríbete al único canal donde reflexionamos la historia. Dale a like y... ¡Nos vemos!